¡Gracias! 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 Un día voy a hacer otra distinta Voy a hacer cosas que no hice jamás No va a importarme lo que otros me digan Ni va a importarme si resultará Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Un día voy a hacer todo distinto, voy a cambiar las ventanas de atrás Voy a cantar las canciones sin letra y cada uno podrá imaginar Cielo de voz, soy de color, cielo de música, nuestra pasión Cielo de voz, soy de color, cielo de música, nuestra pasión Cielo de voz, soy de color, cielo de música, nuestra pasión ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.